El furibundo carazo de Cunque la Camaño, nuevos elogios. Insólito, elogios a la violencia. ¿Cómo ve lo que sucedió ayer? Me parece que la actitud que ha tenido Graciela es la de defender a su familia. Justifica de todas maneras el cachetazo. En este caso sí, en este caso sí. La verdad que le puso una piña bien puesta. ¿Cree que Camaño debe renunciar después de la trompada que le dio ayer a Cunque? No, ya ha dicho que no. Ni siquiera lo noquió. Así que, ¿le pareció bien el cachetazo de Graciela Camaño? Yo lo que digo es lo siguiente. Ella pidió disculpas. Ahora que la bofetada divina, Nelson, fue divina. Yo la verdad que como mujer nunca aprendí a Cunque la Camaño. Yo no puedo dejar de reírme, pero que fue divina, fue divina. No hay que ser hipócrita. Estuvo bien, pero qué trompada perfecta. Increíblemente o no, los editoriales del fin de semana de Castro, Eliashev y Morales, Solá, entre otros, sintonizan con Macri e Hilda Beatriz González, y no poseen siquiera medio párrafo desaprobatorio de la agresión de la diputada dualdista. Precisamente Dualde, otra vez, Carrió y Jóton, volvieron a provocar reivindicando la intemperancia. Sigue la apología. ¿Usted cree que ese cachetazo de Graciela Camaño a Cunque afecta a ustedes, a la oposición en general? Bueno, usted es consciente, usted es testigo, que usted me llamó para preguntarme, yo no puedo parar de reírme. En primer lugar, y además la escena es de película, yo no puedo parar de reírme. Y además lo lindo fue cuando terminó, dijo, bueno, desde el punto de vista de la película escenográfica, la bofetada fue perfecta, parece una película americana. Yo no puedo parar de reírme, ¿qué quiere? Dígame, ¿usted tiene una opinión de ese cachetazo de Graciela Camaño a Carlos Cunque? Ay, qué pregunta. Le daría un buen sopapo. Convivimos en un estado de crispación que verdaderamente, a veces que, bueno, uno tiene ganas de sacarse. En mi caso, no le hubiese dado una cachetada. Le daría un buen sopapo. En mi caso, no le hubiese dado una cachetada. Más incongruencias. Yo les puedo contar lo que a mí me pasó. Y a mí me ofrecieron contratos y mucho más. Contratos hablamos más o menos de 3.000 pesos. No me ofrecieron plata, no me ofrecieron montos. Hablamos más o menos de 3.000 pesos. La bofetada termina como el corolario, ¿no es cierto? De una bofetada... De una potencia. No, no. Lo útil de la sesión, con todo su barullo... Así es. ...fue que puso luz sobre las prácticas corruptas. Así es, así es. Ahora, ojo que estamos diciendo, hay prácticas corruptas... Claro, con todo lo que digo. En la televisión le traen un medio de comunicación que si no armaban esto, si no se denunciaba esto, se perdía la votación. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Fue esta expresión que nosotros hicimos sobre esta situación y lo denunciamos que logramos ganar. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Si no lo hubiéramos denunciado, no sé si ganábamos la votación. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Me hago cargo de todo lo que digo. ¿Cuáles son las prácticas no lícitas que tan pomposamente se anunciaron? Porque, perdóname Patricia, llamadas para cambiar mi voto, yo he recibido muchísimas, todo el tiempo, y me parece que forma parte del juego. A cambio de obras públicas. A cambio de obras públicas. No se me ha hecho oferta de ninguna índole, y tampoco un apriete del tipo de, si no te ausentás del recinto, puede haber perjuicio para la provincia o para obras de tu localidad. A cambio de obras públicas. No se me ha hecho oferta de ninguna índole, puede haber perjuicio para la provincia o para obras de tu localidad. A cambio de obras públicas. A cambio de obras públicas, no hay nada que esté probando en este momento ese tipo de llamadas. Digo, porque la verdad que la llamada de Cintia, me gustaría que estuviera ella acá para charlar, es una llamada que ronda en lo infantil. Yo quisiera plantear precisiones. No, 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 no. Y muchos te lo pidieron. Sí, sí, sí. Y muchos te lo pidieron, Patricia, no solo nosotros. Por supuesto. Y no solo nosotros. Y no están apareciendo las precisiones. Ah, no. No están apareciendo. Por favor, Patricia. Por supuesto. La que hace una denuncia y es falsa, comete delito. Pero, ¿por qué decir que es falsa? La diputada Jóton habló en el recinto diciendo que ella llamó a Fadel para pedirle una firma. Yo no dije que llamé a Fadel en la llamada telefónica. Que después... La llamo yo desde mi celular. Yo no dije que llamé a Fadel en la llamada telefónica. Que después... Yo mencioné que yo me comuniqué telefónicamente con ella. Yo no dije que llamé a Fadel en la llamada telefónica. Que después... Si a mí me vienen a sobornar... Yo no estoy cuatro días para dar el nombre. Si a mí me vienen a sobornar, a presionar, a extorsionar, yo hago la denuncia. Bueno, pero ella devolvió un llamado. Y yo digo, el hecho de que a mí me llaman, Cintia... No, yo no devolví un llamado. No, perdón. Sosame. Yo no dije que llamé a Fadel en la llamada telefónica. Que después... Sosame. No. Ella no devolvió un llamado. Perdón, al revés, al revés. Le devolvieron. ¡Majul! Diana Conti, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Estás diciendo yo? No, nos quedamos. Ella no devolvió un llamado. Ella llamó. Bueno, no importa. No importa. Y resulta que no fue llamada, sino que llamó ella. ¿Qué hacía la diputada Jóton llamando a la diputada Fadel? A las 12 de la noche, una hora antes de la votación del presupuesto, llamándola y mandándole el primer mensaje de texto. Y como digo, la diputada Fadel no le contestó. La llamó ella. No importa. Bueno, le preguntale a ella, que lo tenés acá. ¿Vos qué querés saber? Si el gobierno que presionó a diputados de la oposición, no. No. ¿No? El gobierno no presiona. Ofrece. Llama. Ofrece. No, no, el gobierno no. Cuando la presidenta dice... ¿Vos querés hacer una pregunta y no te gusta que te conteste que no? La OPE de la OPPO parecería precisar con carácter de urgente que Jóton cese con las incongruencias. La herramienta que encuentra es Pato Bullrich, la que como observaremos a continuación contestará por la amante de la vida. Es decir, la OPE de la OPPO saldrá de Guatemala, pero ingresará en Guatepeor. Cuando a usted le dijeron, hay contratos y más, ¿usted por qué no le pidió detalles? Porque hubiera sido cómplice. Con un grabador pidiendo detalles. Bueno, porque esta es la manera de... No tiene el grabador ahí. En ese momento. Otro más pícaro hubiera dicho, bueno, dame los detalles. Creo que tiene un tema. Imagínense... Perdón, Patricia. Un minuto. Yo fui secretaria de Política Criminal. Ustedes están diciendo algo que es, digamos, querer ponerla a Cintia en un lugar en el que ella, a partir de haber hablado y haber dicho la verdad, generó una... Sí, 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 no, Patricia, por todo. Cuando usted, Mariano, o cuando Paro le pregunta a Cintia, sale a responder Patricia. Déjenla que Cintia responda sola. Si es grande, se sabe defender y es inteligente. Pongámonos a discutir los temas importantes. Pero acá, no, yo quiero decir algo. Muy bien. Y tiene que ver con que... Muy bien, dice Patricia. No, no. Ayer a la noche, una muy buena pregunta de la periodista de C5N hizo trastabillar una vez más a Cintia Jotón. 11 y cuarto de la noche. Mandaron un texto. Cuando estaba en pleno debate por el presupuesto de 2011, está recurriendo a un mensaje de texto, un llamado. Esa es la confusión, la duda que da la gente, como diciendo, bueno, qué intenciones tenía la diputada concretamente. Yo sé perfectamente cuáles son los diputados a favor de la vida. Era una declaración de dos líneas. Y bueno, en 15 minutos junté 25 firmas. Perdóname, ¿tenés otros llamados de esos 25 ahí alrededor en el mensaje de texto? Tengo las firmas. En el mensaje de texto. Digo, para que coincida esto que le llama la atención a Claudio y a muchos, que fue a las 11 y media de la noche, en medio de otros sucesos. ¿Tenés ahí también la prueba de que estuviste hablando con otros 25 en esa noche? Es que tengo las firmas, por eso, porque yo las junté en ese momento, así que se las puedo hacer. O sea, no hubo llamados telefónicos, sino que ibas a otra banca y firmaban ahí. Lo que pasa es que como yo junté las firmas de los que estaban en la oposición, me faltaba pasar al Frente para la Victoria, que conozco a muchos diputados que estarían dispuestos a firmarlos. Pero como sé que Patricia Fadel, digamos, es autoridad en el Frente para la Victoria, la verdad es que antes de buscar la firma de cualquier otro diputado del Frente para la Victoria, quería empezar por ella. Así que, digamos, este... De las 25 firmas que dice haber conseguido Jotón en persona, ¿no es raro que solamente haya tenido que llamar por teléfono a la diputada Fadel que sabía que estaba ocupada con el tema del presupuesto? ¿No llama la atención que justo se comunique en el momento que se estaba por definir el tema en cuestión? ¡Qué casualidad todo, ¿no? La pertenencia de Jotón Precisamente Dios los cría y ellos se juntan. Anoche Jotón reconocía su amistad con el predicador Palau, al que Macri permitiera cortar el tránsito en 9 de julio y corrientes, beneficio que, aún en fines de semana, no obtienen la ciencia y la tecnología. Así piensan Jotón y Palau. Luis Palau Bueno, es un gran predicador, él cuenta la historia de Jesús y cómo Jesús puede transformar la vida de los seres de todas las personas, y es una persona muy humilde. ¿Son amigos? Sí, 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 lo conozco bien. ¿Y qué ha pasado en su vida, Juan? Desde un chico he sido homosexual. ¿Homosexual, ah? Dios quiere ser parte de tu vida, Juan. Él no quiere que te autodestruyas. Es terrible. Tú no tienes el SIDA todavía. Voy a vencer las tentaciones. Con tu poder, señor, voy a controlar mi sexualidad. Luis Palau. Bueno, es un gran predicador. ¿Son amigos? Sí, sí, lo conozco bien. El argumento incontrastable. Veamos esta vaguedad de Bullrich. Ya eran 15, 20 diputados que estaban diciendo, me llamaron, me ofrecieron, que mostraban mensaje de texto. Nosotros teníamos... ¿Usted vio algún mensaje de texto? Sí, sí, vi uno que decía lo que quieras, pedí lo que quieras. ¿A un legislador de su bloque? No, no, de nuestro bloque no le... a nadie lo llamaron. ¿Y de qué bloque? ¿De qué bloque? ¿De su vida radical, el PRO? No, no, era... la verdad es que hablé con tantos que en este momento creo que era el peronismo federal, pero no lo puedo decir exactamente. No, no lo puedo decir exactamente. Ahora bien, el peronismo disidente o federal y Proyecto Sur coinciden en esto. ¿Cuál es la lógica? El gobierno no quiere presupuesto, quiere prórroga, porque esto le permite llevar al máximo la discrecionalidad en el manejo de los recursos presupuestarios. Entonces, en realidad el gobierno no quiere el presupuesto, y este es el problema. ¿Está de acuerdo con que el gobierno no quiere...? Absolutamente. ¿Y de qué bloque? ¿De su vida radical, el PRO? No, no, era... creo que era el peronismo federal. ¿Está de acuerdo con que el gobierno no quiere...? Absolutamente. Creo que era el peronismo federal. Entonces, si el gobierno no quiere aprobar este presupuesto, ¿por qué haría todo lo que dicen que hizo para que se apruebe? Aplausos. ¡Gracias!